Música 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 Continuando con la restauración de esta radio Andrea vamos a explicar algunas cositas interesantes para ir aprendiendo todos lo primero acabo de implementar esta mesita giratoria que me facilita tremendamente el manipular y el arreglar las cosas, muy fácil dos pedazos de madera y en el medio he puesto una ruedas giratorias una base giratoria que la venden en cualquier en cualquiera de estas tiendas de artículos ferreteros en inglés le llaman Lazy Susan pero son unos rodamientos planos y es una facilidad para esto entonces vamos a ver que cosas hemos avanzado lo que he dicho básicamente es una limpieza general de todo lo que había ¿no? porque esto está tremendamente oxidado muy maltratado ustedes pueden ver ahora que el chasis está ya limpio de óxido mantiene acá las las mismas los mismos deterioros de la corrosión que ya corrodió el metal se ha corroído se ha comido es irrecuperable pero por lo menos está limpio lo he limpiado esto se hace con con este con un líquido que es el remover de óxido que no toque el aluminio porque el aluminio lo malobra solamente para la parte del metal he sacado el vidrio el vidrio afrontar para hacer una limpieza con mucho cuidado del dial viendo primero una parte pequeña de que no se vaya a borrar ni que se salgan los números he quitado si ustedes ven acá había soldado un foco auxiliar que lo habían adaptado lo habían hecho a una conexión media tonta lo he quitado dejado el original que son dos uno abajo y uno arriba uno se supone que debe de prender la parte superior del dial que es la banda de el broadcast van o la banda de AM de 550 a 1600 y la otra es la banda de onda corta ¿no? depende de la parte inferior y esto se maneja con este con este switch que cuando muevo el switch dispara la luz de arriba o la luz de abajo ¿qué otra cosa hemos hecho por la parte superior? este he sacado estas latas de aluminio para ver internamente como estaban las las bobinas estas estas bobinas les hice la limpieza previa un poco difícil y sacarla por lo antiguo que estaban pero están muy bien las he limpiado y he pulido un poco las latitas después de pulir las que quedaban bastante más brillantes les he echado un spray de laca las he opacado un poco pero va a hacer que duren bastante más ahora he investigado un poco porque son tres las las bobinas y por qué son tres los cuerpos de este condensador variable o sintonizador ¿no? este en un principio lo había dicho de que no entendía mucho porque lo normal es que siempre sean dos la bobina de la antena y la bobina del oxidador pero acá aparecía una tercera que no no entendía para qué era investigando como les digo hay tres que son igual la bobina del oxidador la bobina de la antena que las he identificado por la parte de abajo y la bobina de radiofrecuencia cada una está asociada a una parte del sintonizador en tándem para los americanos le llaman en gang ¿no? el variable capacitor el gang entonces está asociado con cada uno de ellos ¿para qué sirve la bobina de radiofrecuencia? la bobina de radiofrecuencia era era una que se incluyó a los inicios de los años 30 porque lo que hacía era eliminar la señal fantasma que aparecen con ciertas frecuencias por ejemplo si teníamos una frecuencia de 455 en 910 hay una señal por armónicas que le llamaban la señal fantasma bueno lo que hacía esta bobina de radiofrecuencia era eliminarla hacer un filtro para tener una señal más pura era una una bobina de que mejoraba la sintonía y mejoraba la capacidad de sintonizar este cierta gama de estaciones por lo tanto le añadían esta bobina de radiofrecuencia con una gran mejora ahora pero que paso porque las han retirado después las han retirado sencillamente porque esta bobina es muy costosa al poner una bobina tenían que poner una estación más al condensador variable y este condensador variable también es muy costoso entonces elevaban el precio del condensador variable elevaban el precio al aumentarle esta bobina por lo tanto la radio se volvía más este más cara más este de mayor valor y no era un buen negocio la gente no lo compraba recuerden que en esa época todavía había muchas radios que tenían el transformador como está acá este ni siquiera lo habían eliminado como se elimina después para abratarlo entonces ese era el objeto de las tres bobinas era sobre todo la de oscilación y la de antena eran estándar en todas y esta bobina de radiofrecuencia solamente era para mejorar la señal y hacer algunos filtrados de la señal fantasma después esto tenemos los transformadores de frecuencia intermedia el primero y el segundo como ven ustedes las válvulas las he retirado los cinco tubos los he quitado uno dos tres cuatro cuatro atrás de este enchufe cuatro y cinco este no estuvo esta es la conexión de los parlantes del parlante no los parlantes este es un transformador filtro que era de de ocho microfaradios obviamente no funciona lo he dejado solamente adorno lo he pulido para que se vea bonito para que le dé la personalidad a la figura al radio la idea de esta restauración he querido no solamente que suene sino que se vea bien incluso por dentro y no solo por fuera como lo mencionaba en todo tipo de restauración de estas radios hay una parte eléctrica y hay una parte mecánica la parte mecánica incluye todo lo que es la 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 cáscara la la caja ya sea de baquelita o de madera dejarla lo más lo más limpia posible para que se vea lo más parecida a lo original déjenle los arañones déjenle los algunos quiñes que tienen porque eso es parte de la edad así como la gente tiene arrugas que transmiten su personalidad y su y su experiencia los radios también estos arañones le dicen un poco transmiten historia que ha pasado por esta radio porque sería imposible tener una radio pues este impecable que salida de fábrica eso significa que nunca nadie la tocó ¿no? este es el transformador que ha sido pintado estaba de desecho lo he desarmado lo he pintado y se ve bastante nuevo está en perfecto estado de funcionamiento el el transformador el condensador perdón variable también le he hecho una limpieza no acá están las placas he visto que no hay ningún cruce está limpiecito este cable le he hecho un cable nuevo le he adaptado a un cable no acostumbro a ponerle ni cable blanco estos y este cable de parlante transparente es lo que más se asemeja para dar una especie de de mirada de look vintage las puntas de donde va a ir la unión con los tubos las he limpiado también estas dos puntas ¿no? que van ahora que pongamos los tubos y ven como está limpio el chasis este es también lo he desarmado este es el control del del dial ¿no? tiene dos puntas la primera es el movimiento el movimiento grande ¿no? este rudo que hace que se mueve muy rápido el dial y la punta del exterior es el movimiento fino ¿no? acá hay una reducción interna de unas roditas dentadas ¿no? que hay una relación entre el giro del interior con el giro del exterior así que ya está está muy suave esto igualmente como ven está amarrado con el este es el movimiento grueso este es el movimiento fino que ven que es mucho más lento el paso entonces esta es la caja como ven ha quedado este la caja no perdón el chasis ha quedado bien se lleva bastante bien para lo que estaba está reí está muy bien y todo eso está ahora voy a voy a a pararlo para para ver por atrás este como como está entonces vamos a inclinarlo esta es la en la antena he cambiado el cordón en la antena ¿no? vamos a atarrarlo un poco vamos a apoyarlo aquí para poder mostrar bien a la hora de ver esto ¿no? aquí vemos ya he cambiado todos los condensadores de papel ya todos se fueron porque estaban todos secos y malogrados he revisado la cablería que no haya ningún cable suelto había una serie de detalles que he modificado esto por ejemplo son los los dos condensadores electrolíticos que he puesto de de 47 microfaradios ¿no? lo que lo que indica el 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 plano no no son de 47 y vamos a verlo acá lo que indica el plano son de dos condensadores de de 8 dos condensadores de 8 es lo que está indicando en el pero no hay ningún problema este se puede jugar entre entre 8 y y 50 ¿no? entonces he puesto acá de 47 para para filtrar incluso es un poco mejor cuando cuando se pone un poco más la curva se estabiliza se estabiliza mejor y y un poco acá les explico en este esquema cuál es el procedimiento que normalmente hago fíjense ya que tengo acá el 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 folder a la mano lo que normalmente hago yo cuando recibo un radio es en la en la página me voy a la página de Radio Museum ¿ya? la página es de Radio Museum .org y ahí busco el modelo normalmente están casi todos a veces por mala suerte no lo encuentran pero normalmente están casi todos y bajo la información la información ¿qué me va a indicar? la información se se indica el modelo indica los tubos que los tubos que vienen puestos dentro de radio ¿no? los modelos a veces hay que hay que este ¿no? hay que verificarlo el año de fabricación de algunos datos más ¿no? esta es la primera hoja que bajo después este bajo un esquema el esquema de los de los planos de los planos eléctricos que lo tengo aquí aquí hago el seguimiento y en el seguimiento una vez que la bajo en blanco lo primero que hago es marco voy marcando con un resaltador en color azul los que he cambiado para tener una idea de cuáles voy cambiando voy resaltando en azul y en amarillo los que voy revisando y que no necesitan cambio ¿por qué lo hago en amarillo y en azul? ojo es importante porque este si mañana reviso esto y quiero cambiar algo de los que no he cambiado en amarillo basta con pasarle el azul encima del amarillo y ya queda más oscuro entonces se ve cambiado si lo hiciera al revés este el azul le pongo amarillo no 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 va a cambiar entonces se va a ver oscuro entonces acá tengo el esquema completo del del radio y con esto voy haciendo el seguimiento de de toda la secuitería interna ¿no? el transformador las las válvulas que están acá ¿no? acá hago un esquema a mano de cuál es la disposición vista por la parte superior de los porque no coinciden estas son las bobinas que les mostré las tres bobinas están mostradas en no recuerdo si en el mismo orden por ejemplo es antena radiofrecuencia y oscilador y acá están como oscilador radiofrecuencia de antena o sea está al revés posiblemente como está vista en la parte en la parte de la parte superior ¿no? es una vista de la parte superior oscilador radiofrecuencia de antena ¿no? y después de tener esto lo que hago es es individualmente voy las cinco válvulas que hay bajo sus hojas de especificaciones técnicas para poder ver las las patillas y los terminales de cada una y las características conforme voy avanzando en la en la reparación del mismo ¿no? entonces tengo toda la información que me puede ayudar a completar incluso muchas veces en esta misma información que es en la misma página indican el modelo ¿cuál es? ¿no? y cuáles son sus comparativos en caso de que no se consiga que otro número puede ser este adaptable tubos similares también los indica atrás ¿no? los predecesores los que después los que vinieron después mejorándolo ¿no? y los voltajes el voltaje mínimo los máximos el esquema general no siempre coincide con el recomendado por la radio pero el general entonces este folder lo tengo por cada uno de los radios que trabajo y me sirve de historia de lo que lo que he venido este trabajando para que cuando lo recupere vea miro que cosa que cosa he hecho y que cosa no he modificado entonces acá en la parte interior como les les explicaba lo que he hecho es cambiarlo los transformadores electrolíticos los cuatro ¿no? los cuatro que están en ese esquema y todos los que están acá estos son incondesadores de de poliéster que son los que han reemplazado a los de los de paper o los de papel que bañados en cera las resistencias no he tocado ninguna todas aparentemente están bien estas resistencias son muy estables de todas maneras cuando lo probemos vamos a a verificar los de mica tampoco los he tocado los de mica son estos que tienen como una pieza de dominó que hay como seis o siete acá hay uno dos tres cuatro acá nomás hay cuatro acá hay otro cinco seis por acá arriba hay otro como siete ¿no? esta es la la bobina de trampa o le llaman la trap que es la la bobina que se instalaba en el momento de ingresar con la antena esta bobina lo que hacía era es una bobina con un condensador con un capacitor lo que la función de esta bobina era eliminar en la la frecuencia de sintonía de la radio de fábrica por ejemplo no sé si este es de 455 pero así como uno hace la alineación y el ajuste que después lo vamos a ver en la etapa final en 455 este kilohertz para buscar la máxima señal en esta bobina lo que hace es cuando estamos en 455 eliminar todas las señales que no sean 455 para filtrarlas para que no no entren a la radio y tengan una señal más pura este es el objeto de la del trap coil que lo tenían algunos radios los más los más antiguos después la eliminaron la desaparecieron pero fíjese que bonito que este tenga esa bobina del dispositivo no estos son los el control tono que también lo he le metí un poco de W40 esto es el interruptor para prender y el potenciómetro y esta de acá es el selector de bandas ahora si se ve este selector lo que le faltaba eran acá hay unas rueditas que hacían los topes con estos dientes cuando giraba una de estas rueditas estaba faltando o sea la he torneado con un torno pequeño casero de juguete que tengo ahí adquirido para entretenerme le hice le torneé una de ellas en bronce aquí y lo tenemos listo y al igual que he torneado esa pececita también he torneado la la perilla que le faltaban le faltaban dos perillas las he torneado en madera les he puesto para darle color después bitum de judea no y he tratado de si bien el color no es el el exacto pero le he dado un color que me parecía agradable he tratado de limitar el modelo son torneadas en madera no y la le he puesto este tornillo anteriormente si ustedes ven acá he puesto una una tuerca este es un tornillo de 3 milímetros de manera que al ajustar este tornillo voy a fijarlo se supone que esto va en una de estas ¿no? y acá completo las dos perillas y lo he hecho más grande como gran porque efectivamente en el original son más grandes son ligeramente más grandes y voy a ver incluso si a la hora de armarlo finalmente voy a retocar este tono para darle con el monotón de judea un color un poquito más oscuro para que no se vea la diferencia de tonos entonces con esto básicamente lo que estoy explicándoles aquí es la lo que ya he hecho de la radio es decir la limpieza como ven acá la limpieza de todo lo que es lo metálico no la parte decorativa digamos que se va a ver y la limpieza y aparte de la limpieza el cambio ya de condensador es que está de más grabarlo porque es una es una función nada productiva el que vean como uno suelda pero yo utilizo la manera de soldarlo trato de mantener los cables que corto y hago un enganche en jota con soldadura para para tenerlo más rápido hay gente que hay gente que se dedica a a quitarlo desde el origen o sea se va hasta el hasta el el ingreso del pin de la pastilla y lo le quita la soldadura y hace que el componente vaya de comienzo a fin eso es el doble de trabajo y muchas veces como no como es inaccesible el punto este hasta quemamos otros cables y no conseguimos mejorar la calidad de sonido más que todo es cuestión de ordenamiento igualmente por ejemplo les recomiendo que cada vez que pongan una una resistencia un condensador o algo lo hagan para que sea visible la leyenda para que cuando quieran revisarlo puedan leer qué características tiene porque puede ser que alguno no funcione o esté mal logrado y ya lo tienen a la mano de poder hacer el seguimiento igualmente lo primero que hago es reconocer el transformador el transformador que está acá y hago la calificación de los cables para ver los voltajes que están entrando para no enredarme y ver que cada uno esté con corriente necesaria para alimentar el dispositivo que otra cosa reviso aquí reviso que como les dije que todos los cables estén haciendo buen contacto que no hayan cables sueltos en particular cuando levanté esto vi que habían como 4 o 5 cables flotando en el aire entonces hay que comenzar a identificarlos para eso me sirve el esquema eléctrico para ver a donde había que conectarlos los he conectado esto no lo he probado sencillamente he hecho bastante minucioso el trabajo de identificar cada uno de los cables lo normal es que cuando lo conecte algo no funcione porque o la soldadura está seca o está rajada internamente entonces hay que retocar la soldadura y para eso hay que ir ya revisando etapa por etapa que es la la parte final que es la alineación y la revisión de la llegada de voltajes pero inicialmente hemos avanzado lo que se pudo lo que se lo que se se ha ganado y hay muchos pernos que no faltan por ejemplo en estos agujeros le he pasado macho para para hacerle el hilo del perno para la hora de cerrarlo tenerlo sus pernos bien puestos y no como normalmente le entregan que a veces hasta está amarrado con alambre para que no se destape esto lleva una tapa que la tengo separada para cerrarlo y evitar que entre el polvo el ajuste el ajuste alguno se hace con tapa otro se hace sin tapa porque la tapa a la hora de ponerlo hace un efecto de pantalla que transmite cargas inductivas y desalinea la radio entonces muchos hay que alinearlo primero sin tapa como está acá y después se pone la tapa y se vuelve a alinear una vez que está con la tapa a través de algunos agujeros que están por ejemplo estos dos agujeros de acá no este no este agujero de acá atrás que no se ve por ejemplo permite llegar este condensador para un alineamiento una vez que está tapado no este de acá por ejemplo es otro agujero que permite el movimiento de un tornillo que es este condensador que está en la en el trapping la tienda de trapping no que son una especie de trimmers o pader que le llaman no para poder ajustar con el con el dispositivo ya tapado con la caja esta tapada no entonces ya hemos este limpiado todo recuérdense que una vez que abren esto ustedes pueden encontrar cualquier cosa acá encuentran de todo encuentran arañas cucarachas muertas este cable escomido muchas veces por las mismas los mismos ratones se meten y se comen cables de todo pueden encontrar acá por eso que esto ha quedado bastante limpio lo veo perfecto le he puesto algunas identificaciones también acá están las tres bobinas que estaba explicándoles las identifique por abajo también para ver he tratado ven acá algunos numeritos estos numeritos también están puestos en las paredes para identificar los terminales y poder hacer la revisión más más sencilla esto con el sabores de mica he puesto por ejemplo de donde viene esto de la radiofrecuencia acá con lápiz le he puesto algunas indicaciones todo esto sencillamente es para facilitar el trabajo entonces hecho esto lo que entramos ahora es a la a la fase final y la fase la fase final es ponerle los tubos ahora en cuestión de tubos los tubos hay que conseguirlos normalmente vienen y generalmente funcionan todos vamos a regresar esto a su posición normal para no tenerlo así normalmente los tubos funcionan es muy raro porque los tubos son muy sólidos muy muy duros en cuestión de duración salvo que hay algún cruce por una falla humana que lo ha lo ha deteriorado pero si no debería de funcionar ahora por ejemplo en el caso particular de este de este aparato faltaba un tubo como les expliqué y tuve que comprarlo entonces me interropeí por internet por ejemplo me ha llegado ya este tubo y si ustedes lo ven es un tubo es un tubo de 1962 aparentemente probado pero sin uso se dan cuenta no tiene uso son stocks muy antiguos que se han quedado de hace muchos años y sencillamente lo que han lo que han hecho los han guardado los venden son sin uso pero antiguos y estos tubos tienen un costo por ahí de afuera en Estados Unidos de de unos entre 7 y 12 15 dólares dependiendo el código del tubo pero normalmente se consiguen todos ¿no? bien entonces como tenemos ya todos los tubos ahora sencillamente hay que armarlo prenderlo y ver como como hemos avanzado a ver si estamos por buen camino en esta área y con esto termino esta esta presentación para seguir avanzando y poder llegar a poder llegar a a a tenerlo totalmente terminado y y cerrado ¿no? todo esto se llena de polvo de tierra por eso hay que tenerlo este lo más lo más cuidado posible ¿no? pero creo que hasta ahora estamos teniendo un un trabajo adecuado y ojalá tengamos suerte de que de que se puede escuchar y funcione bien ok entonces veamos más adelante la próxima etapa la próxima la próxima Gracias por ver el video.